La mano estuviera matando mi cigarra otra vez ¿Ves? Ese tiene vapos para que el pequito Dale tú Es para la foto Se acaba aquí no se queme el pollo ¡Vamos! La quemas en la cigarra ahí No, no, no Era nomás para la foto ¡Jajajaja! 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 Por eso tenía que ver un payaso Por eso estaba muy serio Era nomás para el manaque ¡Jajajaja!